Recuerde que el Señor lo salvó, recuerde que el Señor lo está sanando. No, pero es que por ahí ya se prospecta que todo va a salir mal en mi vida, ¿no? En esos momentos usted recuerde que el que hizo el milagro ayer lo va a volver a hacer hoy y lo va a hacer más grande. No le crea las mentiras al enemigo. Crea a lo que el Señor te dijo que va a hacer. Recuerda, diga conmigo, recuerda al pa' mí a todo lo que el Señor hizo.